Y bienvenidos a un nuevo video Aquí voy a traer una nueva serie al canal La primera serie al canal Y va a ser No Man Sky en modo supervivencia Intentar llegar al centro en modo supervivencia La serie la voy a hacer con un amigo Con un compañero Pero hoy no esta Así que creí que era prudente Y beneficioso que comenzara la serie Sería yo Va a ser una serie corta Este capítulo va a ser corto La serie va a ser larga Este capítulo va a ser una excepción Va a ser bien corto Voy a intentar simplemente arreglar mi nave Y simplemente salir del planeta Y llegar a la estación espacial Ese va a ser el propósito de este capítulo Un inicio simplemente Comenzamos Que recuerdo no Yo ya llevo casi 300 horas jugando en modo normal Y volver a comenzar en modo supervivencia Es una experiencia nueva Pero Pero A la vez tu ya sabes varias cosas Que Que te pueden servir en el inicio En no ir tambaleando hacia la nave Sino que Ya saber como hacerlo Ah y no olviden suscribirse Y darle like Y si quieren un nuevo capítulo O alguna serie más Comenten Ok 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 Algo paso Se la guio un poco Ah dios Voy a morir Sodio Voy a morir Voy a morir Voy a morir Dios Ayudame Atlas No me dejes morir Sodio Un coche sodio Bendito Dios Escoche sodio Encontré sodio Encontré sodio Encontré sodio Encontré sodio Encontré sodio Encontré sodio Por un momento ya Me veía muerto Vamos a encontrar más sodio No más Donde encuentro más sodio Hoy estoy acostumbrado Estoy de Dele apretar aquí para Para el escáner Pero Tengo que acostumbrarme Ok ok Sodio 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 Ok Recuerde polvo de ferrata Ok 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 Rápido Rápido polvo de ferrata Rápido recarga Ok 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 Vamos Vamos a otro lugar Ok acá Ok 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 Por un momento Casi me muero Dios Ok 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 Aquí está Por un momento Casi me muero Todavía siento La adrenalina En mi sangre Un poquito No Ok 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 Tengo sodio aca asi que vamonos no mas corriendo aca a la nave Recuerden que este capitulo lo unico que vamos a hacer es ir a la estacion espacial Porque el lunes mañana voy a publicar un capitulo con un amigo o compañero Y ojala se me escuche eh, tengo el microfono encendido Corre gordo corre Ok, 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 tranquilo, tranquilo, pum Interaccion numero bla 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 en linea Conexion del atlas intermitente, propulsores de lanzamiento desconectados, motor de pulso desconectado Ok, le registro Ya, ya, bla bla bla, yo ya conozco todo esto bla 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 Protocolos de reparacion autoregidral inicio 2 Perfecto, me encanta Me encanta Esto es perfecto, esto es perfecto, esto es perfecto, PERFECTO Ok Ok Vamos a reparar primero esto Fierrita pura Y grasa de hidrogeno Perfecto Ok, estoy bien, estoy bien, voy a ir aca Esto siempre te puedo ayudar Ya, borrada, probable fallo de separacion fronteriza, vaciada, transferencia debilidad, desconocida, ok Diagnóstico sin conexión Análisis esperando nueva interacción Contención preparada Emitir Anomalía del viajero detectada Posición registrada Scane de integridad del sistema inicializado La anomalía es conforme Ok Ok Dame algo De hidrogeno Bueno, después tendré que refinarlo Pásame todo, ahora estamos Comenzando recién Dame lo que tienes Mi trato es odio, perfecto, esto me va a servir Para después Ok No tengo el visor de análisis Ok, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Un poco de El trato de sodio me va a hacer bien, eh Ok, placa de metal Esto es fácil, esto es fácil Hacer las placas de metal es súper fácil Estoy nervioso Que casi me muero, todavía siento la adrenalina Está Épica la música Ya me había olvidado de cómo era Es que cuando uno ya está súper avanzado en este mundo Cuando ya tienes como 300 horas de juego en modo normal Y como unas 40 horas en modo creativo Pues se olvida Uno se olvida de todo Tendré muy fuerte, eh Estoy pensando eso Lo tendré muy fuerte Y en caso de que lo tenga muy fuerte Eh Y en caso de que no se haya oído Ya estoy súper nervioso por eso Eh Bueno, comentando en caso de que El El volumen haya interrumpido todo Volumen de la música épica Que decía que ya estaba con 300 horas en modo normal 40 en modo creativo Y que Volver a iniciar es como Es hermoso Pero a la vez Extraordinario Y que voy a hacer una serie Y que voy a publicar otro capítulo Mañana Y que este capítulo simplemente lo que vamos a hacer es Voy a volver a la nave Eh Lo que simplemente vamos a hacer en este capítulo es ir a la estación espacial Nada más Nada más Nada más Nada más Arreglar la nave a la estación espacial Y grabar Nada más Nada más Nada más Nada más Producto fabricado Lo vamos a hacer Nada más Lo vamos a hacer nada más que eso Si hermético Perfecto Nada más que eso Ok Nada más que ir a la estación espacial Y mañana un nuevo capítulo Que va a ser más largo el capítulo Este va a ser una nueva serie larga en el canal Bueno, la primera Y Bueno Que comience la acción nada más Estoy temiendo porque no se me haya oído En Uh Con la de la arma agotada Porque no se me haya oído Pero estoy súper asustado Súper asustado porque no se me haya oído Pero en serio, así en modo brutal Que todo este rato haya estado hablando Pero nada más este Eh Así como Interrumpido por el volumen de la música épica Eh Ojalá no Ojalá no, eh Ojalá no Y ni siquiera sé que sí estaré grabando Oh dios Súper nervioso Y mi primer eh Pero no importa No importa Ahí traeré al Napal Internapal Para mañana Que va a ayudarme a Bueno, esto se va a integrar a No, todavía no Esta la tengo que aprovechar La de Deuterio Para los que no saben O para los que no saben O para los que vienen así Oh, este es un Que puedo normalescar Y el Deuterio Simplemente te Hace que el El exotraje El 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 jetpack Pum Eh Por un momento Por unos segundos Eh No se descargue Sino que pueda volar alto, alto, alto No, no sirve mucho eh Interacción operativa Interacción operativa Daños críticos en la nave Daños críticos en la nave Ingredientes vitales no presentes No se pueden sintetizar los componentes necesarios El motor de pulso requiere un señor mítico Solicitar asistencia, claro La interacción revela un señor mítico en las proximidades Recuerda los datos de la medición de la medición Si Si Ok Pero Primero Quería ser ferrita Pura Ferrita Pura Ferrita Pura Ferrita Y agarre carnal 250 Baliza de Baliza de emergencia Miro dentro del almacenamiento de la bliza Aparte de su unidad de emisión automática La baliza de emergencia contiene un módulo de datos de navegación No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción Datos de navegación Ok Tengo que hacer un eh Intensificador de señal Ok Ya Oxígeno Tengo que hacer oxígeno Ya Primero Lo primero Vamos a Instalar un visión de análisis haciendo nanotubos de carbono Producto fabricado Producto fabricado Labor robótica Uff 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 O2 Ojojojoy 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 Se que podría entrar a la nave pero No quiero Medio flojera Medio 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 así como en mi mente me dijo Para que Para que Para que Para que Eh Recogiendo el oxígeno chicos Y para los que Digan Oh mira Un nuevo en No Man's Sky Y todavía no se me escuche Y hasta ahora se me ha escuchado Voy a repetirlo de nuevo Llevo 300 horas Llevo 300 horas En modo normal Casi 300 aproximadamente Voy por las 300 Y en modo creativo llevo 40 horas Y en Y en Como es En Ahora si en Y en Y en Y en Oxígeno Perfecto Ah Híjole No 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 Ok Ok Se voló Se voló Oxígeno Oxígeno Ok Luis Esto Esto demora mucho eh Ok Bien Esto podría agarrarlo Y hacerme rico Ya de una eh Ya Y el capítulo se extienda Más allá de la estación espacial Y después Ah no Pero la idea era simplemente Iniciar Y ya Perfecto Quiero oxígeno Quiero oxígeno Bueno sodio Nunca se vale el sodio Pero el oxígeno El oxígeno El oxígeno Bueno voy a agarrar el sodio Porque tengo una ley que es Nunca salgas de tu base sin sodio Sin carbono Y sin oxígeno Y sin oxígeno O sus equivalentes de oxita Y bueno Esa es mi ley Oxígeno Y ahora donde encuentro oxígeno eh Hay en esas plantas toxicas Ayayayay Que mala experiencia No voy a la nave Voy a la nave Voy a la nave Esta vez si me doy la ganadera a la nave Ok Vamos a ver Estoy aquí todo Todo esperante Que pase algo Que pase algo Que pase algo Que pase algo Elemento que hay Lo tengo sin refinar Ok Esta es la tecnología Solo puedo crear Ah Perfecto Sodio Nanotubos de carbono Y placa de metal Ok Se me crachea Se me crachea Pero se me fecha lo bestial Ok Nanotubos de carbono No hay Placa de metal Placa de metal Vamos Vamos placa de metal Y hay ruido de interferencia en mi casa Tenia que ser No? Tenia que ser Ya perfecto Ya tengo nanotubos de carbono Y ahora la placa de metal Perfecto Escanear frecuencias de emergencia Escanear frecuencias de emergencia Ya le escaneo Escaneo todo Perfecto Ojalá no quede así como en Mil Unidades Oye si no No he visto acá Uy que fue eso Ok Lo que dice el señor médico Perfecto Ok pero primero quiero Quiero recargarme de oxigeno aquí De oxigeno Irme con sodio Con oxigeno Perfecto Todo bien Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Ok 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 No voy a recoger de hidrogeno Si, 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 si Tengo que recoger de hidrogeno Si, si, si Ahora lo que encontré ahí es Pedí oxigeno y el ser hielo me mandó oxigeno Ay no Ay no Ya perfecto Y aquí No me mandó oxigeno no Ok Ok Y aquí Pun, 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 pun No plantita nooo Se fue Y acá Ajá 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 Ya perfecto Esto después, esto después Vámonos, vámonos Eso es carbono condensado Dios Quiero encontrar oxigeno Tormenta Este hombre, este hombre Está muerto Una mano Le han avisado No Te podría hacer mi salvación Yo Me quedo acá No me muevo Ah Dios, ah Dios, ah Dios Dios, 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 Dios. Ok, que paré la tormenta. Ok. Ok, lo que tiene que hacer uno para conseguir... soy hermético. Me voy a llevar a un pulgo a este lado. Por el medular. No sé por qué, pero lo voy a llevar, lo voy a llevar, eh, ya, listo, todavía hay tormenta, pero, pero yo más, así nomás, no, no, yo no me muevo, tú, tú, no te mueves de aquí, no te mueves de aquí, ok, ok, amaneando, salimos, no, pero, pero demora, es realista, es realista, eh, cuando dice amaneando, son como 10 o 5 segundos antes de que, empiece a, amaneando, ok, perfecto, está normal, volvelo normal, ok, ah, apenas puedo salir, recordando esos momentos, cuando no podía salir, déjame mover, eh, eh, de esta, ok, corre, 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 miren, aquí veo oxígeno, ahí, ahí, y ahí, aquí voy a, voy a agarrar aquí unos hospitales, que, pero, bien sabrosito, que después, me tienen bien para después, o ya, no, yo agarro ese, yo agarro, ese sodio, y ese otro, creo que ya estamos viendo oxígeno, 5 minutos después, necesitamos oxígeno, ok, ok, que fue eso, Dios, 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 Uff, acceso, puu, lo pasé, perdón, Entrada 49, 24, a, enviándose, nadie, tch 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 tch, realizando esta grabación, tch tch tch, dejando atrás, tch tch tch, en el fabricante, tch tch tch, la refinería, quizás, es de utilidad, tch tch tch, visor dañado, tch tch tch, no es posible encontrar la nave, Señor médico Y ahora esto Para obtener Mucho primero dinerillo Se lo tiene suerte Acá no hay nada, eh Ok, oh, sí, sí, sí Salud restablecida La salud no es El soporte vital Es el otro Que sale arriba Cuando te mata Cuando te caes De una altura muy alta Cosas así ¿Dónde está mi nave? Ahí está Ah, que analice el fluorofono Ok, voy a analizar aquí Listo Y hace todo eso La leche Tras El poder Listo Ya, hay exodio, eh Pero no necesito sodio Subsigeno, pero después Todo va bien, chicos Todo bien, todo correcto Es que arreglar la nave Y nos vamos a la estación especial Y terminar el capítulo Para aparecerse va a ser más largo Déjame llevarme esto Déjame llevarme esto No, no te caigas No, no te traigas a caerte Esto vale en dinero, eh Y de repente necesitamos dinero Las pérolas albuminosas Valen dinero, eh Valen dinero Eso es oxígeno, ¿cierto? Eso es oxígeno Eso rojo de ahí No, falsa Y eso nada No me lo llevo Ya llevo varios Eso es carbono Lo de ahí ya Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ah Aleluya Aleluya Y ya Contré oxígeno Perfecto, eh Encontré más oxígeno Chicos Encontré más oxígeno Mira, mira, mira Cómo lo controlo Cómo lo controlo Eeeh Por un momento Me asusté El maldito señor Mético Vamos a ponerlo Ya, ya se me olvidó Es en el otro Listo Y la música Implica Que Para eso Hemos agarrado Mucha ferrita Eso creo Pero por si acaso Agarró Y bueno Eso es nuevo Tampoco Que Pero igual No voy a agarrar Y polvo Dejar Aquí Arregle No se veo Ahí Mira Creo que Que oxígeno Y placa de metal Nada más Nada más Y se me fue toda mi ferrita Y... Dios, 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 Dios ¿Dónde? ¿Dónde escucho oxígeno? La idea es no morirse ahora Y menos morirse por Accidentes estúpidos Ah, eso es Y el oxígeno lo vamos a dejar ahí Porque no lo voy a gastar Si, de corta distancia Pero voy hacia abajo No hay duda, mira hacia abajo Ya que el soporte vital no baja Muy... Tenía que ser, no Tenía que ser Ahora tendré que censurar eso Siempre estas flores peligrosas Traen este oxígeno consigo Epa, epa, epa Corre, corre No, 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 no Daño crítico Y ahora porque te cae No se... Ahí, ya Ya, tranquilo Todo bien No, 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 no Ya de por sí Ya lo vas a hacer así Lo vas a hacer mucho Ok, y ahora Le voy a seguir A la nave Ya, y de por sí Vas a acá Vas a acá Lo recargas Todo bien Ok, todo bien Todo correcto Ok Ok, y acá El bono A la ferritá Lag, lag Bendito lag Perfecto Cuanto necesitamos Ah, perfecto Perfecto Ya estamos en la estación espacial En unos minutos En unos minutos Ya estamos en la estación espacial Para que Tanto problema No es Ya, adiós planeta Ya no nos recibiste Piye Que nos dejaste sin oxígeno En algunos momentos Pero Te recordaremos Como nuestro primer planeta Y para acordarme Te pondremos Si, esto Esto va a ser Del canal Renumbrar Pec Pedro Gamer Uno Vamos a ir enumerándolo de uno Y esto va a ser Ya No importa Serán los planetas Ah, listo Ah, listo Ok, vamos Pero ¿Dónde nos vamos? Al infinito Y más allá Perfecto La estación espacial está allá Ojalá no esté lejos Está un minuto Tenía que ser Se me va a gastar Pasaje entrante Que no Ah, sí, sí, sí Transmisión entrante Fuente 492 5B Por favor Identifícate Soy Me voy a identificar Puede ser la policía No estás solo Sigue el Sigue el camino Al centro La emisión termina De manera Igual De extraña A como empezó La pieza final De la señal Parece ser Una serie de coordenadas Planetarias Pues A su orden Yo Dije que Ok Ya Aunque me digan Que tengo que ir allá Este capítulo Va a terminar acá No, no, no acá Sino en la estación espacial Ahí Y en el siguiente capítulo De mañana Va a estar el Inter-Napal Napal Que nos va a ayudar Un poco Bueno, no nos va a ayudar Tendremos que ayudarlo Estaremos ¿Cuánto? 10 minutos Más avanzado Que en el supervivencial Demora 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 Déjame escanear eso Planeta carbonizado No No iríamos ahí Déjame ver un poco Aquí Mis sistemas vitales Ya Pero comprobaremos oxígeno Vendremos esto Esto Y esto Tendremos nuestras Nuestras plantillas Nuestra pasta Nuestra Nuestras unidades Y así nos compraremos oxígeno Lo necesario Pero eso En el siguiente capítulo No Así que no saben Dejen Así que ya lo saben Dejen su buen like Música épica Todos merecen escuchar esta música Así que ya lo saben Dejen su buen like Dejen su buen like Y adiós La cámara tonto Dejen su buen like Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós